Pieter Saenredam, pintor holandés. Está considerado el pintor más notable de la pintura holandesa del siglo XVII. Realizó pinturas de temática arquitectónica. Representó diversos monumentos holandeses en sus obras, principalmente vistos en su interior, como el caso de la iglesia de Utrecht o interior de la iglesia de San Odulfus. Saenredam, el interior de la iglesia de Utrecht. Este artista holandés, al trabajar conjuntamente con el arquitecto Jakob von Kampen, tuvo la oportunidad de utilizar métodos topográficos. Por este motivo se especializó en pintar las iglesias de los Países Bajos del Norte, siempre inspiradas en minuciosos dibujos de perspectiva. Todas las obras de Saenredam, como este interior de iglesia, guardan parecidos asombrosos entre ellas. Se trata de una iglesia medieval en la que vemos un edificio de color blanco, de acuerdo con los principios protestantes, y cuyas columnas son exageradamente altas, respondiendo a la tradición gótica del siglo XIII. En la zona central de una de las columnas vemos el tablón de una guilda, y sobre el pilar derecho vemos las tablas de la ley con los diez mandamientos, que aparecen coronadas por el busto de Moisés. Un poco más arriba del pilar encontramos algunos escudos de armas, bajo los cuales un niño ha dibujado con tiza roja una ilustración de un relato caballeresco medieval popular en toda Europa. Se trata de los hijos de Amión de Dordoña, que cabalgan sobre el lomo del caballo mágico Bayard. Notas 1. El suelo, resuelto a base de mosaico, remite a la tradición holandesa impuesta por el pintor de Delft, Johannes Vermeer. El suelo es de una gama cromática de tono pastel que van desde los azules hasta los rosas. 2. La cesta responde a un detallismo minucioso por parte del artista holandés en comparación con el resto de elementos que aparecen en la composición, tratados de forma mucho más sintética.